Música En Rapid Cuotas sacas un préstamo de hasta 3 millones de pesos y lo empezas a pagar en 90 días Escribinos por Whatsapp al 221-600-7274 o acercate a la sucursal de Rapid Cuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuota fija 100 pesos pase lo que pase no hay motivo para ir a otra financiera nosotros si te lo damos Rapid Cuotas ven y firmas y te vas sujeto a aprobación crediticia promoción valida para clientes con 3 préstamos vigentes y el líder del campeonato Lobo Libertad a 5 fechas del final apabuchó 8 a 1 al equipo de Ferro que viene ante último y que iba a empezar a ganar el partido al minuto 30 segundos con este remate cruzado del goleador del campeonato Gonzalo Patito Santietro Patito Santietro teniendo una gran campaña en la tabla de artilleros pero que no le alcanza al conjunto de Ferro para salir de la incómoda naturalísima posición en la tabla de artilleros con el segundo de un partido en la tabla de artilleros podría pasar a la incómoda de artilleros del centro directo con el cuidado del equipo Ferroviario y el segundo de Gonzalo Santietro marcaba al minuto llegando a los 14 goles líder máximo con la tabla de goleadores de esta primera emisión a la incómoda del final Cristian Alpidu Sánchez a un solo gol y iba a tener un doblete en esta tarde pero antes iba a empezar el show de goles del conjunto de Libertad que es el único líder aprovechando que volvió a perder Nebel y que empató la Bianca con 4 de ventaja y en la próxima justamente será un rival del color a los 23 minutos se empataba el conjunto dirigido por Mario Sánchez a través de Pepe con Maíz comenzaba lo que iba a ser una goleada histórica otra vez desde un pido de esquina en este caso Franco Pereira la ley del ex por eso el festejo medido pedido de disculpas a su club anterior 28 minutos y ya lo daba vuelta el albi rojo 2 a 1 más del partido primero reiteración dos goles para un ferro complicado en la tabla de posiciones y en el rendimiento general en el año y va a llegar el primero de Cristian Sánchez a los 32 el Piru para anotar uno más en el torneo y quedar a tiro también de pelear en esta tabla y va a estar con 0 con 32 la de Anca 28 4 de diferencia Neven más delegado con 26 luego de las dos derrotas en las dos completaciones luego de octavo gole y en la tabla de abajo en este año que habrá un descenso directo y una promoción unión último con tres unidades con un partido menos y Ferro con 14 ya más acá Real Concordia con 19 al igual que Comunicaciones salía lejos del arquero y va a aprovechar César el Chepa Quintero el ex unión y patronato entre otros convertir un lindo gol a los 34 minutos y cerrar la cuenta del primer tiempo a favor del Lobo 4 a 1 lo daba vuelta y ya había goleada a los 34 del primer periodo lejos el arquero el arco libre y va a aprovechar Chepa Quinteros tomando el control y definiendo de zurda para ese lindo gesto técnico para aprovechar ese descuido en la línea de fondo de Ferro que como dijimos está realmente pasando un mal momento a pesar de tener a su goleador afilado lleva muchos goles en contra el conjunto ferroviario 67 goles en contra 20 tienen sus máximos anotadores que amanza Pietro y Leonel le iba a convertir un juego en contra no iba a salir una en este encuentro del dirigido por Diego y falle el rebote del arquero a pesar de que se esforzaba entraban dos delanteros solos nuevamente vio a estar se ponía en ventaja en esta ocasión lea el Guiamin para los 17 de complemento poner el 5 a 1 Sarrucho su pegada no iba a faltar en este 8 a 1 a los 20 del complemento en contra Schieber queriendo la despejar no hacía más que desviarla de colocar al arquero que no podía sacarla y a los 20 del complemento el ataque ya estaba 6 a 1 partido recontra despegado iba a haber tiempo dos goles más a los 31 y a los 32 primero nuevamente lea el Eniamin para colocar el 7 a 1 y un minuto más tarde iba a cerrar cifras definitivas Cristian el PIRUS Sanchos a 1 del Patito San Pietro en la tabla de goleadores como decíamos la próxima fecha lo va a tener duelo clave por el campeonato a Libertad enfrentándose al conjunto de la Bianca en el Parque Mitre en tanto que Ferro será visitante de colegiales en la lucha por mantener la categoría 5 capítulos finales de este 2024 en el torneo no clasificatorio de la Día Concordiense cuando ya empieza también a correr la cuenta regresiva para lo que será el próximo torneo regional federal amateur que tiene a victoria clasificado por la Federación Eterriana Luz al campeón de la provincia con expectativa del campeón de concordio de este año para acceder también al regional ganador del PIR entre el segundo y el quinto lo cierto es que el lobo más puntero que nunca así